La pasión en un artista no tiene comparación y cuando ésta se mezcla con el amor por su tierra, por sus orígenes, su talento no tiene límites ni obstáculos y sus sueños se plasman no sólo en bellas obras, sino en hermosos legados culturales. Soy Tuko Segarra, artista plástico, egresado de la Escuela Nacional Autónoma de Bellas Artes, natural del Departamento de Amazonas de Chachapoyas. Mi inspiración definitivamente es el Perú. Creo que desde que empecé a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, una de mis inquietudes más grandes siempre ha sido el Perú. Estoy insertado en un concepto que yo lo digo que es la magia, el mito y la religión. Creo que eso hasta hoy día me da muchísimos frutos, donde me siento muy a gusto y creo que el Perú realmente es un país portador de una riqueza cultural maravillosa. Y ahora me evoco mucho a la parte iconográfica de las culturas precolombinas, de su paisaje, de su música, de su danza, de sus costumbres. Creo que la particularidad de mi obra está sincronizada con todos los efectos de lo que es la simbología. Creo que he tenido varias fases. Una de mis grandes fases ha sido la parte popular, la parte andina, la parte costumbrista. Luego pasé a una etapa donde trabajé mucho muchísimo la parte de lo que es la magia, donde hacía seres antropomorfos en distintas posiciones dentro del aspecto proverbio musical, volando en los aires, dando un dinamismo de movimiento. Como puedo también plasmar de repente el encanto de un manto paracas o de una talla de madera de la cultura chachapoyas o también la parte lítica que también mucho predomina por lo menos en nuestras culturas precolombinas. Bueno, uno de mis sueños realmente era hacer un gran homenaje a mi departamento, cosa que es un sueño cumplido. Hace unos meses atrás acabamos de hacer una importantísima muestra en la sala O'Higgins. Se hizo una gran muestra sobre el reino chacha, donde se había mostrado etnográficamente toda una muestra completa sobre lo que es el departamento de Amazonas en su expresión popular. Se mostraba la cerámica de huancas, los tejidos, la talla de madera, la parte de la juguetería y eso de alguna manera creo que me hace sentir bastante contento porque voy cumpliendo uno de mis grandes objetivos. Se ha logrado el titulato en la región Huanca de haber ganado un premio importantísimo sobre que ahora se le considera como patrimonio cultural de la nación. Tengo un proyecto ahora de trabajar todo lo que es la parte de la Amazonía, dando un homenaje a las culturas Aguajún, Guambisa, Jíbara, donde creo que también es otro de mis mayores compromisos que tengo con mi tierra. Particularmente también es uno de mis hobbies de coleccionar arte popular acá en mi país. Creo que ser artista es una tarea bastante noble, creo que la vida me ha dado bastantes satisfacciones, he tenido la suerte de compartir mi obra en distintos países de Norteamérica, Estados Unidos, Berlín, en Francia, acabo de hacer una muestra en España. Hemos ido trabajando, tengo muchas muestras individuales, también tengo infinidad de muestras colectivas. Creo que el arte no es fácil, es muy complejo, pero también tiene un efecto de muchas actividades, satisfacciones. Espero continuar porque creo que es una tarea que me da la vida y es algo que ya es un compromiso profesional en mi carrera. Bueno, a través de Peruvian 3 quiero hacerles llegar mi saludo cordial a todos ustedes y realmente invitarlos a que vengan a conocer Perú, a disfrutar de su riqueza paisajística, de su riquísima cultura, de sus costumbres, de sus mitos, de sus leyendas y sus tradiciones. Espero en cualquier momento también con ustedes compartir mi obra y que sepan que todo se ha hecho bajo un canon de mucho cariño y con efecto receptivo tanto para mí y para ustedes. Desde Lima, Perú, para Peruvian Press, Juan Manuel Martínez.